Cajita musical Recuerdos de la infancia Un viaje a la memoria de nuestros cultores Estábamos acordándonos de cuando fuimos a ver a la entrevistada del día de hoy y de los sorprendidos que quedamos cuando nos cantó Sí, a mí me sorprendió que cuando ella hablaba su voz era suave pero cuando cantaba era potente ¿Cierto? Se notaba mucho que ama lo que hace ¿Qué importante es eso? Bueno, si quieren conocerla, acompáñennos Nuevamente nos vamos a la ciudad de Temuco, capital de la provincia de Cautín Esta vez conoceremos a una mujer con una gran pasión por la música, los niños y la vida Ella es una reconocida cantante, compositora e intérprete de música intercultural mapuche además de profesora de música e investigadora Se ha presentado en diferentes festivales nacionales e internacionales como el Festival de Viña del Mar obteniendo la Gaviota de Plata en el año 1991 Ha dedicado su vida al rescate de la memoria mapuche y con su profundo canto ha llegado al corazón de muchas personas en diferentes partes del mundo Hoy conversaremos con Nancy San Martín Bueno, Nancy, un gusto estar acá con mi familia Música en mi jardín Estamos encantados de que nos hayas recibido de manera tan gentil Queríamos iniciar esta conversación con averiguar quién es hoy, Nancy Bueno, yo nací en las orillas verdes inquietas de mi imperial Viejo barrio origen que dio a mis pasos su mismo andar Fui como toda niña por su cariño a cualquier lugar Sobre los conventillos fui un gorrioncillo dulce y voraz Así soy yo No hay más que hablar Soy libre como el viento y mi sentimiento no sé callar Nancy desde pequeña fue una chica que escuchó el canto de la machi desde que nació Todos los veranos, inviernos nos íbamos al campo de mi papá de mi abuelito en imperialito Y en la mañana, en la madrugada, escuchaba el toquío de la machi Siempre su canto Y eso me producía mucha energía Yo atravesaba la calle Que nos separaba el campo de mi abuela con la de la machi De una carretera que había urbana Y atravesaba y me sentaba frente en un guanquito que tenía Y la miraba arrogada Y bueno, transcurrí mi tiempo amando los pájaros Amando los animales, las hormigas, los insectos Amando todo lo que me rodeaba como naturaleza Respetando los árboles Yo, mi abuelita me enseñaba que tenía que pedir permiso Para poder subirme a un árbol Porque era como un mono chispancé Me subía a todos los árboles a vivir por haber Fue una infancia feliz En el invierno ahora yo chapoteaba en el barro Llegaba toda llena de barro, fascinada En el verano me tiraba en esas enormes de las pajas Y que hasta con ratones en la espalda Feliz jugando Y después las tardes los epeos Con la comadre María de Imperialito Con el abelino y toda mi gente que me rodeaba Una infancia verdaderamente maravillosa Con una madre, viuda, con seis hijos Mis hermanos mayores que igual todos me protegían y me amaban Eso ha sido que de toda la vida lo he comprendido así Porque tuve la enseñanza de mi antepasado Que eran personas ligadas a la tierra Que eran personas que amaban la naturaleza Y esa energía la transmito yo en mi canto Para mis alumnos y las generaciones futuras que vienen Eso soy yo Perfecto, que linda respuesta Señora Nancy ¿Cómo y dónde fue su infancia? Mi infancia fue en Imperial Desde Imperial a Imperialito Una comunidad que queda más o menos Con unos 30 kilómetros de Imperial Y mi padre Descendiente mapuche Nació en la comunidad de Imperial Y mi familia todavía tengo Sobrinos que viven ahí Mi infancia fue maravillosa Compartir con ese pueblo de Imperial Que es un pueblo, digamos, de tradiciones De lo que es la cultura mapuche Del respeto por la tierra De esos valores que se han perdido mucho en estos territorios Pero que el pueblo mapuche hasta el día de hoy Sigue conservando su ritual primogéneo Hasta el día de hoy Si va a maunguillatún Es del tiempo de hace 200 o 150 años atrás Claro, nací en esa comuna de Imperial Que ahora ya está enormemente grande También fui, digamos, hija ilustre Que lo agradezco enormemente, Imperial Se lo agradezco En mi infancia ¿Cómo poder decir? Un ave silvestre Una mariposa Un corderito Soy un perrito juguetón Todo eso fue cuando fui Un monito tití Que caminaba y corría Como una loca por los árboles Soy una orgullosa de mi pueblo mapuche Porque considero que Es una de las pocas culturas del mundo Que considera hasta el día de hoy Y conserva su primogénio ritual Nunca deje de ser la niña O el niño que llevo adentro Llevo un niño y una niña Y siempre lo he mantenido Nunca lo he dejado morir Siempre lo mantengo Por eso que le hago canciones a los niños también Por ejemplo, tengo El copihue rojo Se cayó del alto Y lo recogí Lo puse en el árbol Hay copihues rojos Blancos y rosados Y etcétera Hay en el ñelol En Parque Cicampo La y la, 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 etcétera Y le hago canciones igual Porque nunca he sacado del alma Tampoco la niña que llevo Nunca quiero que se vaya Quiero que se vaya conmigo Cuando me vaya la otra vida Y que es un niño y una niña Y que tiene personalidad Que vive Que está presente En muchos momentos está presente Cuando entro a la sala de Parvularia en la escuela Donde hago clase Porque le dedico 45 minutos Pongo un pie Y me transformo en una niñita Y un niñito Hablo igual que ellos Me tiro las patas para allá Todo encima mío Con los instrumentos Porque les hago Le tengo metalófonos Y hago música en colores Para ellos Do azul verde El reabrillo El milla Oh es una locura A ellos les encanta Y bueno Y tengo por ejemplo Imitadoras Pues igual Imitadores míos Por ejemplo Había una niñita Que cantaba Entonces La mamá un día Me dijo Señora Nancy ¿Sabe qué? Llega mi hija Allá a la casa Y empieza a cantar Esa canción ¿Qué es esa canción Que canta? Y la profesora Jefe de educación De Parvularia Le dijo Esa es una canción De la tía Nancy Choy que burrún Choy que Choy que Choy que burrún Choy que Y ella Choy que Choy que Sí Tuve muchas enseñanzas lindas Mi madre Una mujer Luchadora Con seis hijos Una mujer Que de verdad Dio la batalla Admiro las mujeres De mi tierra Admiro las mujeres Mapuche Que se levantan En la madrugada A regar sus plantas Admiro esas mujeres Que tienen huertos Que hacen telar Admiro la simplicidad Más grande De la vida Que es lo más difícil ¿Cómo se llamaba su mamá? Se llamaba Rosa Alba ¿Rosa Alba? Sí ¿Tiene tu nombre? Sí Sí Rosa Alba Ella se llamaba así Era una mujer maravillosa Ahí está con mi papá En esa foto Y era una mezcla Muy increíble Porque mi papá Era un hombre Descendiente De la cultura Y mi mamá Como muy inglesa En el sentido De que Se crió con una tía inglesa Entonces mi mamá Era de la honda del té Mi papá De la sopa y pía Los chicharrones Son dos culturas Dos culturas completamente Diferentes Pero que se llevaron muy bien Y se amaron mucho Y se complementaron Se complementaron Y se amaron Extrañablemente Mi madre con decirle Que nunca Nunca se quiso casar De vuelta Quedando jovencita Viuda ¿Y cuando se murió su papá Yo tenía cinco años Ah chiquitita Claro Entonces Fue una infancia Que también ahí Sufrí esa parte Pero Pero el amor Lo pudo más que nada Pudo más Porque de verdad O sea Perder al papá Cuando uno es pequeña Es fuerte Claro Iba todos los días Yo a saludarlo Ahí al cementerio Le he dado un beso A la cruz Y me volví a la casa Señora Nancy ¿Qué persona Influyó En lo que usted Hace hoy en día? Sí Fueron varias personas Yo creo que Entre eso Un tío Un tío miur Cantufe Mi tío Rosendo Que incluso En el disco Gualún Lo tengo ahí Dice tío Rosendo Y le grabé Yo creo que Mis primeras investigaciones Las empecé a hacer A los 12 años Y tenía una grabadora Con teclas Y cintas Antiguas Que me compró Mi madre Y empecé a grabarle A mi tío Su canto Porque él me decía Nosotros los mapuches Nunca vamos a poder Estar en la radio Y yo lo grabé Y después lo puse De la cinta Lo pasé a un cassette Y del cassette Lo pasé a un CD Y después un disco duro Y ahí le hice Toda una orquesta Atrás En New Age Y puse la voz De mi tío Yo creo que Él Mis tías Eran cantoras Mi padre Amanecía Se despertaba Cantando Mi hermano Después cuando ya Era estudiante En la universidad Me iba dando Las instrucciones Como más Pedagógicas Más intelectuales En el canto Y yo creo que ahí Comenzó mi vida Mis tíos Mis tías La machi Que escuchaba cantar Siempre que me impresionaba El canto Las machi Los rituales Los guillatún Me llamaba mucho La atención Eso Y yo creo que eso Quise imitar Quise Quise Porque cuando Las machi Me escuchan Ellas me sienten Con mucho respeto Porque dicen Que mi tonalidad Es de machi De mujeres Mapuche Puedo tener Los apellidos Chilenos Pero que sí Mi canto Es totalmente Mapuche Lo dice el ADN De mis sonidos Musicales Señora Nancy ¿Qué piensa usted De los niños De hoy En comparación A los niños De antes Cuando usted Era chica? Los niños De hoy Son mi gran esperanza Creo que vienen Con un chip Diferente Creo que vienen Con el chip De amar la naturaleza Obligatoriamente Vienen con Con una energía De la conciencia De mirar Hacia abajo Y mirar Que hay hormigas Que si las mato Le hago daño Mirar hacia arriba Que si hay pajaritos Que no los puedo dañar O que cuando pase Un perrito pobre Por la calle Le tira un pedacito De pan De lo que se está comiendo Creo que vienen Con un chip diferente Los admiro Los respeto También pienso Que todo este trabajo Que he hecho Para ellos Es para el futuro Cuando me muera yo Y él esté grande Se va a recordar de mí Porque mi canción Y mi música Van a seguir en la vibración Durante muchos años Y va a ser Como decir En ese despertar Porque yo lo hice Para ese despertar De conciencia Pensando en eso La esencia de mi canto Se hizo raíz En el corazón De los niños mapuche Que son raíces De tradición La trutuca airosa Se va sintiendo Como un dulzor Es melodía mapuche Fecunda de esta generación Ulca toi man Ulca toi man Tu fashi Que significa Cantemos todos juntos Una canción A las puertas del cielo Yo creo que ellos Han sido Para mí personalmente La energía Que mueve El alma Y el espíritu De la compositora Sin ellos Yo creo que Si no estuviera sintiendo La energía de ellos No nace lo que he creado Se lo veo a ellos De sentir la pureza La simpleza El amor Auténticamente amor Que cuando llego a la escuela Me abrazan Con una ternura Desorbitante Y eso vale Para mí Todo el oro del mundo Todo el oro del mundo Ellos han sido Esa Simiente De energética Que ha complementado Mi alma En toda su plenitud Con mi arte Señora Nancy ¿Recuerda alguna Travesura O aventura Que hizo en su panche? Sí Artas 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 Por ejemplo Cuando éramos niños Yo me iba al campo De mi abuelita Y jugábamos Con los queltehues Los queltehues Tienen unos espolones Aquí Cuando abren Y nosotros Íbamos nada más A mirar los nidos Porque ni siquiera Tocarlos O sea Nunca se nos ocurrió Una cosa así Pero íbamos a mirarse Un nido Y de repente Aparecían Y nosotros Corríamos 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 Pero esa cosa Como los pelos Parados Así De la pura La bilirubina ¿Cómo le llaman? La de la lina Pero nos moríamos Con esa cosa De arrancarnos De ellos Los juegos Todos eran como Naturales Sí pues No sé De repente Irnos al río Pasar cosas Muy lindas Había un cuento Que se llamaba El cuero Y siempre lo contaban Allá en el campo El cuero Que había una señora Que estaba lavando La ropa En la orilla del río Y un cuero Que había de vacuno Puso la guaguita Ahí De repente El cuero Se enrolló Y se fue Y se llevó La guaguita Y eso Para nosotros Era una cosa Enorme Y uno de los amigos De infancia Agarró un cuero Lo puso al medio Nosotros estábamos jugando Disparar Por todos lados Que se yo Ahí a la orilla del río Con puras piedras De un río De campo Porque con altas piedras De repente Vimos el cuero Y él Lo puso Con un guilito Entre medio De las piedras De lejos Y nosotros Empezamos A mirar Que el cuero Se estaba moviendo Gritamos Una se hizo pipí Yo salí de pavoría Me raspillé Todas las piernas Porque creímos Que era el cuero Del cuento Así que imagínate Ese cuento Cómo fue Cómo nos llegó Claro No, hartas cosas En las noches Teníamos la costumbre Del fogón Con un fogón grande Nos poníamos A tomar once Que se yo Y después venían Los epeos Los relatos Las cuentos Y una de las personas Que vivía ahí En el campo Nosotros ya Como las casas En el campo Tienen la ruca O la cocina Que es aparte De la habitación De los dormitorios Entonces una casa Va al lado De los dormitorios Al ladito Y entonces Nosotros teníamos Que trasladarnos En la noche Para irnos ahí Y con estos chonchones Que eran de Como eran De parafina Parece Los tomábamos Para irnos Asustados Porque ya habían Hablado del viejo Del patas larga Del ala Y todos los cuentos Y de pedos Había por haber Y entonces Llegamos Y nos íbamos Calladitas Pero casi Ni volando Y de repente Aparecía la inmita Que vivía ahí En el campo Con una sábana Uy Despavorío Corriendo Dios mío No Cosas muy lindas Que vivía De chiquititas Cuentos O sea Como que los cuentos Los hacíamos realidad En nuestras vivencias Muy lindo Muy lindo Señora Nancy ¿Y qué mensaje Le dejaría A las niñas Y niños De hoy Y de Del futuro Yo creo Que el mensaje Más grande Que les puedo Dejar Niños Y niñas Primero El respeto Con los mayores Con sus abuelos El respeto Con sus padres El respeto Con sus hermanos El respeto Con sus parientes Sus amigos Sus vecinos Sus compañeros De colegio Ser empáticos ¿Qué es ser empático? Si tú De repente Ve a un compañero Que se cayó En el aula O se cayó En el pasillo No te rías Corre y recógelo Porque te vas a poner En un momento En el puesto de él Que se cayó Capaz le dolió Etcétera Compasivo Tienes que ser compasivo Tienes que ser solidario Cuando de repente Estás comiéndote un pan Y el de al lado No lo tiene Porque capaz La mamá No tenía pan En la mañana Etcétera Tú convidale La mitad De ese pan Sobre todo Amante a la tierra Sobre todo Amar a la tierra Y respetarla Aléjense tanto Del tablet Del computador Aléjense Del teléfono Jueguen más Con la tierra Empápense más De esa energía Del agua No estén tan alejados De esa energía Porque si no Los va a perder Los va a perder En el sentido Que su conciencia No va a ser lo que Es un niño Libre Feliz Un niño Pleno Que siente que la vida Es un regalo No que es una ofensa Eso le diría a los niños Muchas gracias Muchas gracias Qué bonito Qué bonito mensaje Señora Nancy ¿Recuerda alguna canción De su infancia? Sí Muchas canciones Yo fui una niña Que Que le gustaban mucho Las canciones infantiles Cuando era chiquitita Me encantaban las canciones Que hablaban De la tradición Había una canción Que era de gente grande Pero que Que la cantaban Mucha gente Que Que era Familiares míos Por ejemplo Por ejemplo La canción Se linda Se linda Se linda Se linda Se linda Se trataba de una niña Que El novio le había regalado Un peine Una peineta Y se peinaba Etcétera Esa canción Por ejemplo Me trae Recuerdos de la infancia Me trae Recuerdos de la infancia Canciones como Tú encendiste Tú encendiste Aquí en mi pecho Que le gustaba A mi madre Y que se escuchaba En En Estos equipos Que habían antes Como de tocadisco Y la podía escuchar ahí Y que Me trae Recuerdos también De infancia Porque La asocio Con mi madre Y mi padre Y a lo que yo asocio Digamos Total Es mi canción Piscisul Cantum Porque Mi canción Piscisul Cantum Era como yo Era también Cuando niña Carita de luna Voz de mi región Como mi tierra Y el copiego En flor Papá y chau y peña Y sean tu razón De amar esta vida Que Dios te brindó Habla en tu lengua Juega al palín La raza mapuche Debes seguir Sé como el estraro Y calfulicán Que dejan historia A la humanidad Y entonces Esa canción Digamos Es un Un homenaje De amor Completo A los niños ¿Y nos podría cantar Un pedacito? Los niños mapuches Cantan al amor Juegan a la ronda Con el chaudió Salta mi bichiche Llega hasta el sol Cuida el canelo Cuida el canelo Que es tuyo Mi amor Cuida el canelo Que es tuyo Mi amor Inchema no poyeyo Inchema no piuque Inchema no poyeyo Inchema no piuque Tu facima pumbeu Tu facima pumbeu Ahí está Querida Nancy Estaba muy contento Muy agradecido De que nos haya recibido Aquí en su casa Hemos pasado una tarde Muy bonita Con mucho aprendizaje ¿Cierto? Sí La verdad Nos vamos felices A nuestra casa Muchas gracias Y agradecidos Para mi igual Agradecidos de ustedes Que están haciendo este trabajo Que esa luz luminosa De ustedes Le hizo crear esto Que verdaderamente Es maravilloso Porque Han encontrado Tanta gente En el camino De las que han estado entrevistando Y que de seguro Va a ser un material maravilloso De verdad Porque todos los que me han nombrado Son gente verdaderamente Maravilloso Fantástico Para nosotros ha sido así Ha sido muy valioso Maravilloso Porque saben que ustedes están Preservando Y conservando La historia y memoria De muchos códigos del arte Que no pueden quedar al aire Tienen que estar ahí En algún lugar Tienen que estar ahí Latentes Para que nuevas generaciones Lo conozcan Exactamente Bueno señora Nancy Le queremos pedir lo último A ver ¿Ve esa cajita que está ahí? Sí Le vamos a pedir que la tome Y le de cuerda Para llevarnos a los recuerdos De su infancia Con esta canción Que usted nos cantó Esa caja en el cual No hay 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 Los niños mapuche cantan al amor Juegan a la ronda con el chau dios Salta mi pichiche, llega hasta el sol Cuida el canelo que es tuyo mi amor Cuida el canelo que es tuyo mi amor Inche manapoyeyu, inche manapiukei Inche manapoyeyu, inche manapiukei Tu fachimapumeu, tu fachimapumeu Carita de luna, voz de mi región Son como mi tierra, llego pigo en flor Papai, chao y peñi, sea tu razón De amar esta vida que dios te brindó De amar esta vida que dios te brindó Inche manapoyeyu, inche manapiukei Inche manapoyeyu, inche manapiukei Tu fachimapumeu, tu fachimapumeu Se como leftraru y caupolican Que dejan historias a la humanidad Habla en tu lengua, juega al pari La raza mapuche, la raza mapuchee Debe de seguir La raza mapuche, debe de seguir Inche manapoyeyu, inche manapiukei Inche manapoyeyu, inche manapiukei Tu fachimapumeu, tu fachimapumeu Tu fachimapumeu Qué bonita canción y qué importante mensaje nos deja Gracias señora Nancy por enseñárnosla Nos vemos en el próximo capítulo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!